¿Qué fue de las hijas de Valentín Elizalde? Valentín Elizalde dejó un legado aquí en la tierra, pero también dejó a unas hermosas hijas que te voy a presentar en caso que no las conozcas. Y también te voy a decir qué están haciendo las hijas del Gallo de Oro, así que iniciamos con toda la información. Es bien sabido que Valentín Elizalde, Valencia, mejor conocido como el Gallo de Oro, tenía una carrera musical muy comprometedora. Pero lamentablemente, un ajuste de cuentas terminó con su vida. El terrible hecho ocurrió cuando se encontraba en la cúspide de su fama, sorprendiendo a millones de mexicanos ya que se había convertido en uno de los cantantes favoritos. Valentín fue un artista mexicano del género banda sinaloense. Desde muy joven, fíjense que se dio cuenta de su gran gusto por la música, reconociendo la herencia que le dejó su padre, que siempre cantaba con él. Luego de la partida de su papá, Eduardo Elizalde, se enfocó más en la industria musical. Con la primera paga que recibió, tomó la decisión de grabar su primer disco y de esta manera obtuvo el reconocimiento en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Cabe mencionar que no solo era cantante, sino que también un gran compositor de una enorme cantidad de temas y de estilos muy variados dentro del género de la tambora sinaloense. Y es que sin duda, el vale fue ese y seguirá siendo uno de los mayores exponentes del regional mexicano. ¿A poco no? A ver, cuéntenme, ¿cuál es su canción favorita? La mía es El Vencedor o Vete Ya y pues ahí les dejo cancioncitas. El pasado 25 de noviembre se cumplieron 17 años de la muerte. Intérprete de Te Quiero Así, pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasó con sus hijas? Y es que hace algún tiempo peleaban por la herencia de su papá, ¿se acuerdan? No deslices este video porque te voy a contar todo el chismecito. Me gustaría saber cuál es la canción favorita para ti del Gallo de Oro. Lo dejas por aquí en los comentarios y desde qué año ya lo escuchabas. También si vas a apoyar a alguna de sus hijas que te acabo de mencionar, lo dejas por aquí en los comentarios. Aquí no para la cosa, vamos con más información. El Gallo de Oro tuvo tres hijas, Valentina, Gabriela y Valeria. Gabriela Lizalde es la primogénita del cantante y fue producto del matrimonio que tuvo con Gabriela Saj. Ella ha optado por mantenerse alejada de los reflectores. Sin embargo, en el pasado cautivó a los fans de su padre por lo hermosa que era. Bueno, mejor dicho, todavía lo es. Y es que por su parte siempre se mantuvo muy unida a su hermana Valeria para luchar por la herencia de Valentín. Pero ahora que mencionamos a Valeria, sigamos con ella. Es que es la segunda del reconocido cantante. Ella nació en el año 2001 y su mamá fue Blanca Vianney Durán. Pasó su adolescencia con su familia paterna porque su madre partió de este plano terrenal en el año 2016. La joven lleva su vida más privada ya que en agosto del 2022 dejó de subir videos a su canal de YouTube en donde compartía contenido de su día a día. Ahora continuamos con Valentina Elizalde, quien actualmente tiene más de 170 mil seguidores en su cuenta de Instagram y cuando tiene oportunidad comparte recuerdos al lado de su papá y al igual que él, decidió irse por el camino de la música y debido a esto fue apodada como la Pollita de Oro. Ella es la menor de las hermanas y es producto de la relación que tuvo con Azucena Rincón. No cabe duda que la familia Elizalde sigue manteniendo el legado del Gallo de Oro, pues es muy común que sigamos escuchando todos sus éxitos y nunca pasarán de moda. Ahora ya conoces a las hijas de Valentina Elizalde y que no te sorprenda que muy pronto las veas en los grandes escenarios porque están siguiendo los pasos de su padre. Me despido, soy Karen Casillas y aquí nomás la mejora. ¡Suscríbete al canal!